¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no? ¿Tantos girados a ver juntos? Faliki fue así, no, ese no es tuyo Me la llevo ¿Pero por qué pongo dos antarchas? Click derecho y me la llevo Oye, por cierto, tengo ya... Sí, tengo cinco estrellas caídas Con esto hacemos un cristal de maná Y esto es un consumible Que si os fijáis aquí en la parte derecha ¿Por qué te gustan tanto los árboles estos, tío? Porque tienen cosas abajo Yo también tengo cosas abajo Pero tú... Toma Tío, este de loco Espérate, si tengo aquí una espada Joder, con la espada de hierro le quito La mitad de lo que le quito a las normales Ve, esto tiene... Una hoja tiene, tío Una hoja ¡Hostia, qué cantidad de hojetes! Bueno, escóndate Bueno, escóndate Que coño Y como los machotes ¡Qué cantidad de hierro, por dios! Hostia, ahí viene un zombi de estos... A los afros Por suerte Ah, esto dura muy poco Hostia Es un piñoncito Siempre viene bien Ahí está ¿Y yo? ¿Vamos a ir al bioma de nieve o qué? Siiii Pero hoy, a ver si es posible ¡Ay! ¿Tú no querías agua? No Aquí tiene agua, va Quería tener la botella llena ¡Ay! Joder Vamos allá, Goku De hecho, ¿qué? Te vas con la gafa de todo Ay Yo quiero estas cositas también, joder ¿Qué? Que yo también quiero estas cositas, joder Esas son mías, sin dinero, esas son mías Este... Da igual Ah, que no se ve nada ¡Hostia! Ven Pues me han matado Es lo que tiene este juego Es que también estamos un poco gilipollas por la noche Pero tú que eres malo y yo... ¡Joder! Claro, tú que te empiezas a ir por ahí sin avisarme ni nada Y te llevas todas las cosas, cabrón No, yo te he dicho, voy por abajo que ahí... Va con un paraguas, va con una lanza Uy, esa ardilla que le pasa Espérate, está sufriendo, está sufriendo Ya está, ya sé, ya está Ya paro, ya paro ¿Pero esto es que hay tanto bicho? Ahí está Espéreme usted, señor Zafi Señor Martíro Celifico Un cifero Mientras... no me mátano Champiñón, también ¡también, uh! ¡Salte loco Lucecitas Él es una estrellada Yo sé que se está sobrevalorado Sí, ya, ya veo. Sabes por donde uno pisa está sobrevalorado, ya veo, ya. Eh, pero aquí abajo ya hay. No lo sé, pero... Hostia, eh, cueva, cuevaza, eh. Y cofre, ah. Escucha cofre y ya viene todo chuscado. Mío. Oh, las climbing clouds, sí. Bien, me las equipo. Con esto, esto era lo de agarrarse a las paredes, ¿no? Eh, efectivamente. ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, tina o no, tina? Qué paranoia, ¿no? Lo de las cuerdas, ¿no? Que se pueden tirar. Yo no tengo nada de esto, tío. No tengo nada más que pagar. ¿Eh? Es que si pilla de por medio no te lo enganchan. ¡Yuhu! Qué mola, eh, la mierda. Pero la podes tirar, hostia, eso no lo sabía yo. No, yo sí ahora probando, tío, antes. ¡Ah, vamos a matar conejitos! Morí. Y ya está. Ah, me muere gusano de mierda. Pues nada, retiro. Se empeña. ¡Pero no pongas a todos los lados! Que sí, coño, que se tiene que ver. Que si no, no soy un carajo, joder. La gente se puede quejar, decir, ¡Eh, que no soy una mierda el episodio! Mija. Ahora ya como se está haciendo de día. Vamos a hacer para ti. ¡Eh! ¡Cobre! ¡Eh, bioma de nieve aquí! Ya cambió, ya cambió. Estoy muy loco, eh. Así estamos callados. ¡Cierre el horror! ¡Hor! ¡Hostia! ¡Ajá! Jeje, tú no puedes hacerlo, eh. ¡Nuf! Tío, está como callado. Al tiro, ¿qué te pasa? Me hago que se que he callado. Es que estaba subiendo. Dejé la estrella, cabrón. Ah, no sé nada. Ya. ¡Yuh! Voy para abajo. Vale, voy para arriba. ¡Eh! ¡Pescaíto! ¡Chinlú! No ha dado nada, tío. ¡Oh! Aquí está el cacho bueno. ¡Oh! ¡Lolololololol! ¡Lololololol! ¡Lololololol! Engánchate una pared porque si no, tú vas a pasar la puta. ¡Qué te meto! ¡Lalalalala! ¡Lalala! ¡Oh! ¡Qué skill! Que... y después para nada. En serio, tío. Nada más que esta mierda de... Es que la espada de hierro, ¿no? La mía, sí Eso es de hierro, ¿no? Sí Vamos a ver si encontramos alguna huevecilla natural, ¿no? A ver, a ver Haz de tu magia Uy Tienes que ponerla aquí arriba Aquí Coño Ascenso Hostia, lo que viene, no viene Esto Así está muy mal, ¿eh? Oh Verás tú que al final Joder, pero ¿por qué no salta? Bueno, pues ya me subo de aquí Gracias por todas las cuerdas Oye, si te quito esto... Tome una poti usted, ¿no? Tengo champiñones, además ahora mismo tengo el bufo O sea, no me puedo tomar otro hasta dentro de un rato Coño Ahí No se verá Si todavía me muero Tengo que volver Ahí está Ahí está Yo no veo que voy a subir el club, ¿no? Hasta luego Yuhu Eh, aquí tiene pinta de que hay algo Eh, parece un comecoco gigante Sí Aquí tiene pinta de que va a haber algo interesante Partirillo Moneda de plata Vale Voy poniendo luces No Es verdad que no puedes, ¿no? Que estás con el... Estoy muy loco, ¿eh? Un cofre, un cofre, un cofre A ver si yo... ¡Gumio! ¡Gumio! Una cervatana Buah, puta mierda Eh, antorcha, dinero Estrellas ninja, más cuerdas Poción de piel, de hierro y moneo Coño A ver, despacito Espérate, para alguien en para acá Ven para un momentillo Yo voy a dar esto para poder volver Oye, los cofres, quítalos ¡Oh! ¡Hasta luego, eh! ¡Qué Dios te la quería dar, Dios! ¡Qué paquetazo! Bueno, pues nada Dios, qué ascaso Que digo que los... Los cofres Cuando los vacíes Pero rompan Sí, rompelo porque si no No sabemos nunca cuáles son Los que ya hemos visto Y los que no Ahí está ¿Cómo vas? A ver, ¿por dónde viene? Uy Muy bien Bueno, todo esto es el mapa Como veis una amiguita grande Estás todavía en casa, ¿no? Sí Míralo, aquí está El martirillo Ser, el guía Bueno, pues nada Vamos a seguir nosotros Por nuestra... Camino propio ¡Uh! ¡Hostia! ¡Joder! Ahora Que no veía, joder ¡Ay! Vamos a poner esto aquí Ahí Esto me... ¡Oh! Está fresquita el agua, eh ¡Mmm! ¡Ay! 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 ¡Que no llego! ¡Ah, coño! Porque esto es... Vale Vale, ahora sí A ver, con el espadote en ristre ¡Ahora! ¡Ahora! Que están ahí pillados ¡Ajá! ¡Qué easy, por favor! ¿No puede ser el juego más fácil, ¿o qué? ¡Hostia! ¡Ahí tiene el, hostia! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ya voy! Vale Que al final me he hecho un relojito, tío Me ha dado... Más tarde de velocidad cuerpo a cuerpo Medusa azul Y a la hora, que no sé dónde lo pones la hora ¡Joder! A ver, lielo ¡Yo, yo, yo! ¡Que me voy! ¡Que me voy! A ver A ver si... Llego Llego ¡Ah! No llego Ahí sí llego ¡Uh! A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale Vale Opción curativa menor Ok Que busque me voy No voy a lielo como patina, tío A ver ¿Qué hay? Nada Aquí en verdad no hay nada que merezca la pena Ah, o para abajo Parece que fuera muy profundo Y no lo es ¡Ja! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Ice block A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¿Y esto? A ver si... Ahora, joder ¿Habrá puesto usted... ¿El qué? ¿Luce? Sí, claro Hombre, como para no ponerla, eh La cantidad de luces que tenía Ya no, ya me quedan poquitas A ver Eh, si tengo yo para hacer cuerda Sí Joder, y tanto Ah, mira Son a dos de la tarde Son a dos PM, tío Depende de aquí Eh, coño, que no me da cuenta Me están atacando Son a dos PM Qué nivel, eh Ya con un relojito ¡Yuhu! ¿Y con una argolla que me encontré antes? ¿Con qué? Con un... Una cosa para el cuello, ¿no? Uno grillete No, es... No, no... ¡Me voy a ahogar! Ahí está Derecha y izquierda... Ah, derecha Si, para la izquierda más bien no hay mucha cosa Oh, telaraña, bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta telaraña Nosotros podíamos en la cama Hola, Bartirillo Ya te veo ahí arriba En el minimapa Por cierto, lo saben, ¿no? Lo del minimapa, ¿cómo se pone? ¡No! Y ahora M Hostia, ¿qué no veo? ¿Qué no veo? ¿Qué no veo? ¡Safi! ¡Safi, que no veo! ¡Ay, que me muero! La manera más tonta del mundo ¡Safi, corre! ¿Dónde está? ¡Date! Es que no me veo ¡Tírame la mierda esa para ir a casa! ¡No! Ahí estoy ahí abajo ¡Qué va, bobo! ¡Qué va, bobo! ¡Tíramelo! ¡Qué no! ¡Tíramelo! ¡Es que no nos te la tiras! ¡Es que si la saco! ¡Pero vamos a ver! ¡Es que si la saco me la vas a usar! ¡Tío! ¡Tío! ¡No, porque por ejemplo! Esto te lo tiro igual Es que tú tienes que darle a escape ¡Sí, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiradlo! Pero creo que tienes el inventario Y ahora hacer clic derecho y lo sueltas ¿Ves? Y lo tiras así Yo dejo que tú se muera ¡Pobritico! Si, en verdad la has hecho por matarme yo, puta A ver ¡No, no! ¡Tira! ¡Pedra! ¡Hijo tú! ¡Ahí hay una, tío! ¡Llévate una! ¡Llévate una! ¡Toma! ¡Mira todo eso para que lo metas ahí en el cofre! Ya que lo tienes abierto, aprovecha ¿Esto qué es? ¡Calming Potion! ¿El Calming Potion? ¿La has cogido? ¡No sé! Pero hay un montón de cuerdas ¡Vente para acá! ¡Coge eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Todo eso para que lo metas en el cofre! ¡Eh! ¡Mini Potion, verdad! ¡Poción de brillo! ¡Es que es esto lo que me tiene que haber escogido! ¡Bone Block! ¡Esto se te ha caído de ti seguro! ¿El qué? ¡No! ¡No, no, para de pie, es tuya! ¡De todo lo que te está dando! ¡Recal Potion! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pero es una poción! ¡Yo me creí que era el... ¡El Orbe ese! ¡El accesorio! ¡No, el accesorio no! ¡El objeto! ¡Coño, que salto ha pegado! ¡Eso ya lo averiguáramos otra vez! ¡Bueno, a ver! ¡Vamos a hacer otra habitación más, no? ¡Por lo menos! ¡A ver quién viene! ¿Me dejas que...? ¿Qué necesitas? ¿Esto? ¡Piedra! ¡Sí, madera tengo yo! ¿Por qué me da una mesa de...? ¡Ah, vale, sí! ¡Nas, os he dicho una! ¡Ahí tiene todas las cosas! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Hay pared de piedra? ¿Por casualidad? Bueno, ya, ya, ya lo cojo yo. Seguro que tiene que haber porque la he saltado yo. Básicamente. ¡Bien! ¡Yuhu! A ver... ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, wow! Pero... ¡Ah, coño! ¡Nas! ¡No estoy diciendo que he dicho nada! Necesito piedra normal. ¿La tienes tú, verdad? No, te lo he dado a ti. ¿La piedra normal o es que no tenemos piedra normal? Sí, tenemos. Sí, te lo he tirado a ti. Ah, coño, la tengo yo. ¿Y por qué no me sale? Aquí por qué pone una silla, tío. ¡Por qué no! ¡Déjalo! Porque hay cosas que con la mesa de trabajo en la silla... ...sí tienen que hacer. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué moderno, por favor! ¡Qué moderno! Bueno, pues nada, yo la pongo. ¡No me sea usted un pajo! Para el otro lado mejor, ¿verdad? Ahí está. ¡Es que sé, tío! A mí no me explica las cosas. Yo ya no me acuerdo cómo se jugaba esto. Además, eso creo que no lo he hecho en la vida. No, yo tampoco. Yo no me acuerdo de que es que ahora. A ver, ¿dónde está la llave? Bloque de piedra. Pero, ¿bloque de piedra era lo que tenemos que hacer primero? No, para de piedra, ¿ves? Aquí está. ¡Clic derecho! Yo creo que me he engorilao haciendo... ...haciendo bloque de piedra de esto. Para la pared. Nunca me viene un tema. Está aquí. Aquí. Y... Creo que ya está todo. Eh... Una mesa. Es que no me termina de convencer eso, tío. A ver, esto. ¿Quieres una gafa de eso entonces? Pero, párate. Eso es que yo quiero hacerla, joder. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Dámela! Eh, aquí. Vente aquí y pon... ¿Qué? Ah, con las lentes. Sí. Gafas de protección. Defensa 1. Y se pone en la cara, ¿no? Me da lo mismo que un casco de cobre. ¿Qué te parece? Pero no te lo puedes poner de visión. Ya de... De aspecto. Social. ¡Yuhu! ¡Yah! Oye, ¿cómo vamos a partir la pana con esto? ¡Venga todo! Partiendo la pana. Para ti. ¿Qué? Las lentes. Y cierra las puertas, joder. Que se nos van a entrar los bichos. Este aquí. Este aquí. Y necesito una silla que me la deje aquí muy amablemente. Nuestro amigo Valtira. Ahí está. Y ya está, ¿no? Era luz, fuego, destrucción. ¿Por qué le ponen dos sillas a ellos? ¿Con una ya tiene? Este, este se quito. Ahí está. Habrá más madera. Y... No tengo... Mal. Maravilloso. Aquí está. Las plataformas. Sí tengo. Joder, las tengo aquí. Joder, que segato que estoy. Vamos a quitarnos esto. Las plataformillas. Esta es. Esta es una. Esta es otra. Esto lo cierro. Esto de aquí. Esto de aquí. Pongo un locecito aquí. Oh, qué pena que no haya grabado esto, tío. Hice una skill. Creo que sí. Oh, coño. ¿Qué me hago? Creo que sí que se ha grabado. Pero para que no está pendiente. Ráscate ahí. A ver, sillita. Uy, sillita. Puerta. La sillaza. La vamos a poner aquí. Y... Mira las estrellas nijas. Mira las estrellas nijas. Coño, la... La está desorientado y todo. Que nivel. No se ve. ¡Ulo! No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira cómo se flipa. Mira cómo se flipa el partido. No ve. No ve. No ve cómo se... Ah. ¿Cómo se va a tirar? ¿Cómo se va a tirar? Eh... Es que no me sale ya el otro. Eh... Y... Oye. Que me falta a mí una mesa, oye. Joder, tío. Ahí está. Y ahora el fondo. ¿Verdad? Vamos a poner fondo también a esto. Ahí, ahí, ahí. Qué calidad, mira, mira, mira. Qué calidad, qué calidad. Madre mía, por favor. Qué estilazo. Olé. Bueno, en teoría ya tiene que estar todo puesto. Ah, pues a esperar que venga más gente. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Ya llevamos bastante. ¿Dónde está el vertirillo? Hostia, los vertirillos se han gorilado para abajo. Con la cuerda, míralo. Ah, está ahí yo. Nada, nada, tú sigue ahí a tu rollo. La verdad que está muy cheto lo de la cuerda, ¿eh? Pero muy cheto. Muy cheto. A ver si yo hago así, me suelto. Hostia, tío. Es que son mucho más cómodos que las plataformas, joder. Y por qué no haces eso mismo, pero aquí... Aquí justo debajo de la casa. Porque tenían puesto una mierda por camino y no... Bueno, pues nada, nos vamos ya, Sofie. Ale. ¡Eh, estrellita! Para mí, hostia. No, si al final me la coge esa fiesta que yo con mi esquina. Bueno, ya sabéis. Si os gusta, like favorito, nos comentáis. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿verdad, Martirín? Ah, sí, hombre. Ah, ya se iba a despedir. A ver. Y nada, esperemos que para la próxima ya haya más gente aquí. Estamos de fiesta, ¿no? Sí, a ver si faltan bien los que faltan. Por supuesto. Ale, nos vemos. ¡Ale, ale! ¿Cómo? Ale, ale, tío. Joder, macho. Venga. Adiós. 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 Adiós.